Le damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal? Te saluda José Martínez, misionero de Palabra de Vida Argentina. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en el tiempo de la Hora Silenciosa. El pasaje de hoy, Mateo capítulo 21, versículos 23 al 32. Y dice así. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan. ¿De dónde era? ¿Era del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, te voy y ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo, sí, señor, yo voy. Sí, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero, por supuesto. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Pero vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis. No os arrepentisteis después para creerle. Aquí vemos cómo Jesús cumplía con su misión y propósito en la tierra. Él bendecía y ayudaba a las personas con su enseñanza y sus acciones. Entonces, los sacerdotes y los líderes religiosos, por su parte, es decir, los ancianos del pueblo de Israel, quienes eran los maestros y las autoridades del pueblo, solo criticaban, atacaban y aún estorbaban al Señor Jesucristo en todo lo que Él quería hacer. Los líderes tuvieron el descaro de preguntarle al Señor Jesús quién le había dado la autoridad para hacer lo que Él hacía. Jesús les responde justamente con una pregunta, obvio, buscando una respuesta. Pero ni aún eso podían hacer, responder a una pregunta. Ellos se fueron quedando, esta gente, estos líderes religiosos, se fueron quedando atrás, perdiendo el tiempo en preguntas y discusiones sin sentido. Luego, el Señor narra una parábola en la cual da a conocer la rebeldía y el fracaso de los líderes religiosos. Mientras que los más despreciados, los publicanos, los pecadores, las rameras y personas con un pasado oscuro fueron delante de ellos porque hicieron la voluntad de Dios. Creyeron en el mensaje de Juan el Bautista, creyeron en Cristo y alcanzaron la vida eterna, el cielo. Primero dijeron, no quiero, no queremos, pero después, arrepentidos, obedecieron al llamado de Dios. Piensa en algunas lecciones para tu vida. El legalismo y las viejas costumbres solo nos detienen, solo te detienen y no te dejan crecer y avanzar en la vida. Mientras otros, con un corazón sencillo y sin prejuicios ni legalismo, pero creyendo en Jesús sinceramente, van avanzando en su fe y en la vida cristiana. Podemos hacer promesas y tener lindas intenciones, pero eso no tendrá ningún valor si no cumplimos o no tenemos un verdadero compromiso con Dios. Lo que realmente importa en la vida es nuestra obediencia, creer en la palabra de Dios, tener un verdadero compromiso y obedecerle a Dios. No debes detenerte en viejas costumbres, formalismos, prejuicios o discusiones, en cosas vanas y que en realidad no tienen ningún valor. El verdadero objetivo en la vida debe ser creer en el Señor Jesucristo para crecer, avanzar y ser fieles a Dios. Debemos incluso adaptarnos, adaptarnos a los cambios que Dios está haciendo en el presente, en nuestra vida, en nuestras propias vidas, en nuestro entorno, en nuestra generación. Debemos seguir esforzándonos para crecer y avanzar en nuestra vida cristiana. Verdaderamente a Dios le agradan, a Dios le agradan aquellos que creen, hacen y avanzan en su vida cristiana. Cree en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Ten fe en lo que Dios puede hacer. Y aún cuando compartes el Evangelio y compartes tu fe, debes animar y motivar para que la gente pueda creer verdaderamente en el Señor Jesucristo. No pierdas el tiempo discutiendo cosas que no tienen sentido y nunca te ayudarán a crecer. Pero dedica tiempo a conocer la palabra de Dios. Dedica tiempo para crecer en tu fe, avanzar y cumple con lo que Dios dice. Para crecer y avanzar en tu vida, para crecer y avanzar en tu vida, aférrate a todo lo que Dios dice en su palabra. Y obedece, no solo de labios, sino también con tus acciones, cumpliendo y haciendo la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.